Tomates, como les va? Acá seguimos, esto es Ariel a la parrilla, bifes con tomates gratinados y las papas tipo proboleta. Muy bien, va todo en orden. Los bifes, mirá, buen color, los estuve dando vuelta, todo lo contrario, ¿por qué? Porque la sangre se empieza a escapar, los doy vuelta y empieza a ir para el otro lado, los doy vuelta y va para el otro lado y así puedo obtener una buena cocción. De alguna manera está bien, esto normalmente no lo hago, pero este es un punto que a mí me gusta, ¿ok? Bien, ese punto que tenemos ahí está bárbaro. Ahora tenemos que trabajar rápido, ¿por qué? Porque vamos a darles un toque distinto. Mirá, detalle, los bifes siempre, nunca los puse juntos, pasaba el calor entre medio para que los cocine, les cocine los bordes. En este momento lo que vamos a hacer hoy, una sutileza, algo para que quede un poquito distinto, te aplaudan, digan, che, en lo de este se come algo distinto, eran bifes pero diferentes. Empiezo a juntar todo esto, en este momento. ¿Se acuerdan la manteca que hicimos? Fría. La coloco sobre los bifes así. Si no quieren ponerles, no le ponen, esto es algo de más. Les da mucho sabor. Está todo listo. Vamos a terminar. Vamos a gratinar. Ahí. La idea acá no es cocinar, sino gratinar rápidamente. Si vos tenés mucho fuego abajo, sacale la brasa a los bifes, así no se te pasan. De cocción. Los tomatitos un poco también. Tres minutos. Muy bien. Miren como quedan bien, bien dorados. ¿Sí? Acá la parrilla, la tapa, tocó la carne, entonces la doró, dora la cruz. Vamos a presentar fuente terminada, los bifes con el crocante, los tomates también con crocante, nuestras papas como si fueran proboletas. Vamos a acompañar con nuestra ensalada de radicheta con los champiñón que hicimos a la miel y al acheto balsámico ahumado. Espero que les haya gustado. Nosotros nos quedamos acá a disfrutar de este día espectacular en Ariega la Parrilla. Chao, nos encontramos la próxima. Hasta la próxima. A comer. Chao, nos encontramos la próxima.